amigos hola hola gracias por estar aquí bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo vídeo donde el día de hoy nos encontramos en el zoológico más importante de guatemala este zoológico se encuentra unos minutos caminando del aeropuerto internacional la aurora te invitamos a que nos acompañes a conocer explorar a dar un recorrido por el zoológico muy bien empecemos ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.